Muy buenas a todos, aquí estamos RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de Pesto 1019 Vamos a darle tiraditas a la caja de las leyendas de clubs italianos Caja que ya se repite de la semana pasada, pero esta vez han cambiado algunas de las leyendas que hay dentro de la caja Y otras que aún así se mantienen como Totti, que me parece que ya estaba en la anterior Bueno, para el que no lo sepa, ayer subimos vídeo con todas las posibilidades de lo que podría venir esta semana En los jugadores destacados, que ya dijeron que iban a ser los jugadores destacados de la temporada Y bueno, supongo que la gratuita como siempre la dejaremos para el final, que suele ser donde suena la flauta Vamos a ver, 30 bolitas negras, 180 plateadas Repite como mejor del agente cristiano Y luego tenemos por aquí a Zico, como mejor leyenda o más top No estaría nada mal, la verdad Luego tenemos por aquí Valessi, que tampoco estaría mal por completar un poco la defensa de leyendas Sí, pero el que buscamos es este, Batistuta Aquí está, Batigol Lo hemos estado buscando en todos los agentes que lo han puesto y todavía no nos ha salido Y luego pues Totti nos salió hace 2-3 meses, puede ser más o menos Y Zanetti Que el año pasado Era el mejor lateral del juego Junto con Kimmich y Carvajal subido al tope Y bueno, este año pues con esto de los destacados, pues sigue estando aún así muy bien Sí, pero ya claramente hay mejores Y aquí por ejemplo tenemos a Del Piero Que junta lo de ser promesa con leyenda Que es básicamente con lo que solemos jugar nosotros, o por lo menos el año pasado Y bueno, estaría bien por entrenar el que tenemos con repetidos Pero mejor sin repetir Sí, mejor Batistuta y punto A ver, Dida como portero me gustaba mucho Pero en el PS es que ya tenemos a Khan, tenemos a Toldo Incluso podemos poner a Zex, Buffon o Casillas Bueno, y había un portero bola dorada, no sé si lo teníamos Tener no lo tenemos, pero creo que sí a Biati Tener tiene muy buenos números, pero bueno, tampoco Como bien dijiste en anteriores, es que con un portero como no es algo que manejes tú Tampoco lo vas a notar mucho Bueno y además, que el portero nadie busca Uno bueno y ya está Ah bueno, mira, tenemos por aquí Samuel y ya lo tenemos Pero sobre todo Cambiasos sí que me gustaría bastante Es un jugador que me gustaba mucho Y tiene muy buenos stats Y luego el portero yo creo que está por aquí, ¿no? 80, aquí está, a Biati Leyenda Ah, pues mira, otros porteros podemos tener Sí Vale, pues nada Aquí obviamente, pues eso Batigol Y luego si quieres sorprender con algún Un seco, un cambiaso Sí Vamos, la primera, pim pam pum De gratuito para el final Leyenda Vamos, vamos De primera leyenda Bonita negra Bonita negra Bonita negra, o cambiaso Siento nada que sea cambiaso Que no sea Biati Bola negra Batistuta Madre mía Batistuta A la primera Vamos Ya era hora de que nos saliera, ¿eh? Siempre buscándolo Pues por fin lo podemos probar Pues sí Madre mía Ya era hora que eso Desde la primera vez que empezaron a poner agentes de leyenda Bueno, lo pusieron prontito Además, Batistuta Quiero recordar Y nosotros al final del juego A ver ¿Qué más viene? Ah Bueno No, bueno Que sirve para el Cienisqui Para el destacado De hecho Cienisqui Nos salió la semana pasada también Tenemos al destacado Así que tenemos dos doradas Para el destacado Y bueno Lautaro Martínez Que lo tenemos nivel 48 O 50 Y bueno Pues no estará nada mal Otro para entrenar con repetidos Y bueno Pues Batistuta Que ya tenemos ganas de probarlo Y Madre mía A reventar redes, ¿no? Con este Ya era hora de poder probarlo Ahora a ver que tal rinde, ¿no? A ver Traeremos próximamente El partido con las leyendas Que tenemos pendiente Pero bueno Si se ha hecho esperar el partido Para que nos Para que tenga que ser Con Batistuta y delantero Está bien Bueno Y a ver que más Ahora después Que vamos a seguir abriendo Venga, te toca Aunque la cosa es que ya esto Lo más seguro que vaya peor, ¿no? Porque En la primera tirada Sacar ya el que queremos Sí Y encima los otros dos Que no están nada mal Venga, supérame Bueno, supérame Bueno, si sacas al bicho Y luego Fico y Varesi Que son unos tres top Mira, Liga Italiana ¿Verdad? Primero Cristiano, va Casi El Cristiano del Del Milan Castillejo Bueno, por medio Bolita dorada 81 de media Puede venir a Bianchi, ¿eh? Cuidado Ojo, cuidado Que es del Milan También Bueno No nos salió el destacado Me suena que vino una vez Me gusta Pero Verdi y Santander Verdi tenemos Al que vino No sé si fue Club Selection O de la semana Creo que es de la semana Pero Y me gustó bastante Cuando lo probamos De media punta Y Santander Pues nada No nos salió El destacado Si nos hubiese salido Pues mira Para entrenar Pero como no Pues Pues para una Carne Para otro delantero Venga, vamos A que no vaya O sea A peor Es que tiene que ir Claro Pero Bueno, tampoco he ido tan mal Dos doradas No, sí Pero esperamos ver Alguna animación más Venga, vamos Tercera tirada Leyenda, ¿no? Casi Bueno Aunque no salga animación Lo mismo sale un jugador De 50 años Que es leyenda Dorada de la lluvia Rubani Un Fentra Oh También puede venir A viate aquí, ¿eh? Sí Que no es que lo vaya buscando No Es porque salga Una leyenda, ¿no? Otra Gigi y Santander Y Rubani En verdad Puede central O sea Visto así Pues Típico central dorada Santoni No O Santoni Santon Y Gigi Jugar juega Donde le apetece Tiene números completillos Como por la plata Está bien Sí, pero bueno Sin más No Bueno A ver, venga, vamos A ver si por lo menos Aunque sea en la última La gratuita O algo Estaría bien Que en la gratuita Siempre Suele salir Cosa buena A ver, venga, vamos A ver, se podría reiniciar Pero Vale Si eso En la última O yo que sé Ya veré Pero tenemos que reiniciar En la primera Está bien Venga Que ya te haría nada ¿Qué tenemos aquí? Uff Tres platitas Qué dolor es Tú, raro Encima este ya se vino La semana pasada Creo Porque más o menos Han cambiado las leyendas Pero igual los jugadores Normales Más o menos Eran los mismos Overly Este tiene buenos stats Y este no me suena De nada No sé si le habrán Cambiado el nombre O lo han metido hace poco O qué Pero no me suena Haberlo visto en todo el juego Me juro 1,92 Luego estudiar o no Pues yo Overly Tampoco me suena Haberlo visto A ver Yo de investigar Ahí en PES Databases Sí 21 años Lo que no sé Por qué no lo he tenido En cuenta Otras veces Porque Así ha siempre visto Tiene muy buenos Números A nivel 30 Por lo cual A nivel máximo Tiene que estar bien Entonces aquí Ahora Una promesa Del Piero No sé Va bajando años Sale en portada Venga No veo por qué no Quedan dos Y la gratuita Casi sale la animación Se está reservando Para la última Que la gratis Que ahí siempre Sale algo bueno Dorada Del Inter Keita Keita Vale Jugador que nos gusta Bastante Aunque este PES No lo hemos utilizado Apenas Y eso que tenemos Al destacado De los primeros Que vino Del Club Selección Bueno pues Tocará Entrenarle Y Lo probaremos Otra vez Enrique Y Romagna El máximo De voladora Nos ha salido 82 de media Enrique no Romagna Y Keita Pues bueno Lo mejor del sobre Si Enrique está ahí De relleno Vale Pues venga Mira voy a abrir La gratuita La gratuita primero Si Voy a invocar A ver Ya nos ha salido Batigol No voy a abusar Una doradita Un cambiazo 84 de media No lo hemos tenido Todavía Bueno He abierto la otra Bueno Con la gratuita La última Pues lo has invocado Una gratuita Para después Ah vale vale Por eso no ha salido Animación aquí Claro Claro Ha sido hecho Si no seguro que sale Madre mía Con las plantas Madre mía Este tampoco Lo he visto En todo el juego Es completillo No está nada mal Puedes jugar Varias posiciones Si no lo has visto Es por algo Casi lo bloqueo Para que no me vuelva a salir Toma Dale La última Gratuita Ha venido Perfecto Que te equivoques Si abro yo esta Que es donde toca lo bueno Viene Ah No Espérate Que es dorada Entonces me puede tocar bola negra Y después cambias Si lo miras así Es A ver Contra dorada Ayúdame Ah Enrecao Este nos ha salido Bastantes veces A lo largo del juego Si me suena bastante Si Bueno Y Rugani también No te creas tú A ver Que viene por aquí Algo bueno Pues no Pues nos quedamos sin Aviati También Porque ya Pues Chilia Y extra cosa Bueno que Aviati Lo estamos No pidiendo Pero como era No Si yo lo digo Yo lo digo Como tiene 80 de media Enreca Pues ya solo puede tocar ese Entonces De todas formas Tenemos más GP Tenemos en la bandeja entrada Para recoger unos 200.000 o así Esta semana Bueno pues Como la mayoría de los anteriores Tampoco hemos jugado demasiado Así que nada Dejadnos como siempre en los comentarios Que os ha tocado a vosotros Si habéis conseguido alguna de estas leyendas Y nada más Vuestro apoyo como siempre En forma de like y comentario para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!